Frente al discurso de Gustavo Petro en la ONU, es un discurso que busca renovar votos con sus electores, pero que no es útil ni eficaz para Colombia. En vez de ser esperanzador, pretender la reconciliación o la cooperación, es todo lo contrario. Es un discurso de división, odio y resentimiento. Es desordenado y lleno de demagogia, con el que pretende posicionarse como líder de los gobiernos de izquierda de América Latina. Resalto su intención de promover corresponsabilidad alrededor de la protección de la selva amazónica, pero rechazo la manera acusadora en la que pretende lograrlo. Rechazo también que siga renunciando a la lucha contra el narcotráfico que tanto daño le ha hecho a este país. Y llamo la atención sobre los comentarios desproporcionados en los que equipara la cocaína al carbón y al petróleo. Que dirán países como Alemania, que han tenido que recurrir a sus fuentes térmicas nuevamente frente a la invasión de Rusia a Ucrania, entendiendo que la soberanía, que la seguridad y la confiabilidad energética son fundamentales para la seguridad nacional. Y por último, resalto que acusa la libertad económica al libre mercado, no sólo de promotor del cambio climático, sino también de la muerte en el mundo. Ojo, gracias al crecimiento económico, a la inversión, se ha generado empleo para superar la pobreza. La prioridad en Colombia debe ser proteger nuestros recursos naturales, garantizar la protección de nuestras selvas, pero sin ninguna duda garantizar la superación de la pobreza y darle oportunidades a quienes tanto la necesitan. Esta no es la manera en la que lo va a lograr Gustavo Petro si sigue por este rumbo. En un memorable discurso en el día de hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro ha hecho una exposición sin ambigüedades sobre por qué la guerra contra las drogas ilícitas ha sido una maldición para nuestro país y en general para América Latina. Ha mostrado cómo esa guerra ha acabado con nuestra riqueza natural y se ha convertido también en parte del genocidio y de la violencia sin límites que se ha desarrollado en nuestro territorio y ha hecho un llamado a las potencias en el mundo para que asuman su responsabilidad y para que encontremos en el concierto internacional una salida que nos pueda llevar a la paz, a la paz en Colombia, a la paz total en Colombia y también a la paz en el mundo. El presidente Petro haya retomado la idea del expresidente Santos cuando en la ONU señaló que la guerra contra las drogas había fracasado, se había perdido. Esto por supuesto, dándole una dimensión desde la salud pública y entendiendo que los países productores terminan siendo los que más sufren. En segundo lugar, muy valioso que el Amazonas haya sido parte del centro del debate. Sin embargo, esa selva y muchas otras, se pierde, precisamente, por los últimos ilícitos que no se controlan. Y por último, vía Petro algo alterado, hablando más para sus electores que para un ente que de alguna otra manera está compuesto por los países que finalmente pueden votar a favor o en contra de sus propuestas. Mire, un discurso tal vez que produce un sacudón en Naciones Unidas porque es un discurso ideológico muy fuerte y una responsabilidad que deposita el presidente en las potencias, básicamente en Occidente, dijéramos, en los del Norte, contra lo que es una guerra contra las drogas que ha fracasado y que a Colombia le ha costado mucho. Le ha costado mucho, particularmente en el tema de la Amazonía, que es donde insiste el presidente proponiendo algo interesante que es cambio de deuda por naturaleza. Y eso a Estados Unidos le va entrando. Ayer en la reunión con Kerry, que es el zar ambiental de los Estados Unidos, le suenan las ideas. Lo que pasa es que, claro, aquí necesitamos una decisión global. No puede ser únicamente Colombia o únicamente Latinoamérica, pero es un llamado fuerte y un llamado que va a impactar evidentemente. Yo creo que plantea una realidad y un debate que es de orden mundial. No solamente lo que implica para la destrucción, por ejemplo, del Amazonas, la producción de coca versus, pues, por supuesto, la explotación y esta economía extractivista que es hoy la que rige nuestro país. Entonces, yo pienso que plantea una realidad, una realidad que tenemos que enfrentar y que, por supuesto, nos está hablando del cambio climático, nos está hablando de una lucha fracasada contra las drogas, nos está hablando de un modelo de integración latinoamericana para poder discutir y abordar estos temas. Y, por supuesto, plantea, creo que no solamente críticas, sino cuestionamientos, preguntas ante las potencias del mundo. Le habla muy fuerte de las potencias. ¿Puede que se quede en un discurso solamente? ¿O las potencias van a hacer caso al llamado del presidente? No, yo creo que plantea una conversación en relación con los mismos modelos, los efectos que esos modelos tienen sobre nuestros países, en particular sobre Colombia. Y, por supuesto, está planteando, yo creo que una discusión necesaria en el mundo, que tendrá que ser discutida, abordada por las grandes potencias, pero bajo ninguna circunstancia implica una ruptura o una grieta en las relaciones con las grandes potencias mundiales. Todo lo contrario, la posibilidad de una inversión y de un enfoque distinto a esa inversión, a esa cooperación que se hace en nuestro país. Gracias por ver el video.